Saludos amigos de Lannan Building, soy Eric Kaufman Cervantes, notario público número 31 de Los Cabos y me da mucho gusto integrarme a este nuevo esfuerzo editorial en donde desde una perspectiva legal y de innovación abordaremos diversos tópicos en temas inmobiliarios. Tengo una experiencia de más de 30 años viviendo aquí en el destino y he sido testigo del desarrollo económico de él mismo desde muy variadas posiciones como asesor legal independiente, como director y presidente de proyectos inmobiliarios importantes en la zona y de un tiempo acá como notario público. Deseo el mejor de los éxitos a todo el equipo y estaremos en contacto. Gracias. Gracias.